Música Estamos ahorita en un nuevo día en el Manny Share pero en español en telemundo entonces vamos a comer más el camerino para acabar de alistarnos, relajarnos y bueno, para hacer lo mejor en el show Es la forma de la entrevista entonces ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡En un nuevo día! ¡Pero no sabemos! ¡Voy a agarrar el teléfono! ¡No! ¡Nomás! ¡Ok! ¡No! ¿Puedes parar? ¡Oh, Dios mío! ¡No me voy a decir nada! ¡She's coming! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡No me voy a decir nada! ¡Oh, yay! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sientes, Bernard? ¡So embarrassed! ¡Muy caliente! ¡Muy caliente! ¡Muy caliente! ¡Muy caliente! Ya terminamos aquí en un nuevo día, vamos saliendo de los estudios de Telemundo. Ahorita va a llegar por el bus. Y... ¡A ver! ¡¿Qué?! ¡Sueños se hicieron realidad aquí en el set de Un Nuevo Día! ¿Cómo te sientes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! El shoutout para este video es para Lisas Rodríguez. Todas caen muy bien. ¡Gracias! ¡Menos lana ahí! Debería salir más la baterista. She's always holding the camera. Lisas, no te preocupes. No salí Adela o mucho, mucho más. Nos vamos a asegurar que todas salgamos equally. Lisas, perdón que no caigo muy bien. Soy una persona muy, muy especial y fantástica. No me tienes que conocer más. Anyways. No se preocupen Adela salir más en estos videos. Y no se olviden de suscribirse y hacerle like a este video. ¡Adiós! from from who ¡Gracias!